El Más Poderoso Esta noche los hijos del rey presentando su producción dos mil veintidós Oh, 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 la guapo Kisao El Rey del Huepa Sonido la culmita Oh, 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 la guapo Esta noche es el on, el terreno, estamos listos ya Bienvenidos sean en este programa San Luis Potosí Mis amigos, vámonos hasta las pantallas de video En este programa súper especial para iniciar con la presentación Oficial De Sonido Famoso Esta noche mandamos un saludo especial A toda la gente de San Luis Potosí Bienvenidos sean en este programa Y bueno mis amigos, vamos a iniciar de esta manera Presentación En pantallas de video Ya nos acompañan los lobos Y pura Villa Tercera Papa Para el famoso Dinamita El puro Miniponi esta noche Fuera luzes, fuera pantallas Ingeniero de pantalla de video La presentación En tres En dos Presentación En tres Dos uno Iniciamos Día histórico Hay que ponerlo en el calendario Ya así Fue recapturado Guzmán A casi seis meses A México Con dicta placer Quien tiene los últimos detalles De la captura de Guzmán Hoy A las seis cuarenta de la mañana Elementos De la Secretaría de Marina Detuvieron a Guzmán Junto con un colaborador Hace unos momentos La agencia informativa AP Informó sobre la captura de Guzmán Aparentemente fue aprendido Esta madrugada Guzmán Now back in Mexican custody This leader is the man By the name of Juan Guzmán Como hemos dicho Durante toda esta cobertura especial Que lleva ya muchas horas Guzmán ha sido El narcotraficante más buscado No solamente en México Sino también en los Estados Unidos Estamos listos ya Bienvenidos Familia poderosa Durante cuatro años Militares no quisieron hablar De cómo capturaron Al narcotraficante mexicano Hasta que concedió Una entrevista para el especial Jaime Guzmán El eterno fugitivo Que transmitimos ayer En aquí y ahora En la entrevista Con Mariana Mondragón La reportera reveló Los detalles De ese sonido Bienvenidos Familia poderosa Me llamo Jaime Guzmán Melasco Me dicen el famoso ¿Para quienes trabaja? Colaboro con el cártel De la familia poderosa ¿Cuál es su función En el cártel? Soy locutor En el sonido famoso ¿Por qué ser locutor De sonido famoso? Porque es algo Que me gusta Y me apasiona Me gusta Convivir con la familia poderosa ¿Qué precio Ha tenido tu lugar En el cártel? El precio Ha sido muy alto He pasado De enfermedad Humillaciones De cadencia económica Me han cerrado Las puertas Las grandes influencias De este medio Ha sido muy difícil ¿Siente arrepentimiento? No, nunca He disfrutado Lo que he realizado Lo hecho Yo está Que quiere que haga ¿Tienes enemigos? Hay gente Que no acepta Lo que hago Pero no los considero Mis enemigos ¿Por qué te has ganado Esos enemigos? No lo sé Razones puede haber muchas Tal vez envidia Porque hemos entrado En el gusto De la gente Un poco tiempo Porque hemos entrado En sus equipos Y la gente Nos ha dado la preferencia Porque la familia poderosa Ha crecido Más de lo que se esperaba Porque he tenido colaboradores Que me han ayudado A presentar un espectáculo Impresionante Pero eso no me va a detener Tengo un dicho Y siempre lo llevo presente Puro para adelante Y nunca para atrás ¿Qué planes tienes Cuando quedes sin libertad? Tengo muchos planes Seguir haciendo Lo que me apasiona Seguir con mi familia poderosa ¿Entonces nunca piensas Dejar esto? El día que tenga Que retirarme de esto A pesar de eso Siempre los llevaré De corazón Siempre los llevaré De corazón Familia poderosa Cuando te decían Que no podías Cuando te decían Que no podías Que estabas limitado Que todo estaba En tu contra Y así Golteas Y estás encima Del éxito 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 Con el grito Eh, 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 eh Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Huespa, huespa, huespa Así Todo listo ya, sí Venga, sí señor Hace muchos años se confirma esta supremacía Y toda su grandeza Vamos a empezar mis amigos Todo listo ya Hemos experimentado lo mejor de lo mejor De parte de la familia sonidera Internacionalmente reconocido Puebla, México Presentamos el mejor exponente de la música poderosa Ahí me gusta Melasco Que somos listos ya Famoso Sí señor, bienvenidos Que somos listos ya Venga Ha llegado el momento de disfrutar de nuestro equipo de sonido El audio La iluminación Y la pantalla de video Famoso Jaime Guzmán Demuestra nuestro poder Ya ¿Y dónde está la banda de San Luis Que quiere la playera de famoso? A mis amigos Vamos a empezar en este programa Agradeciendo A los grandes carnales Los hijos del rey Hoy en su territorio Y en su casa Están muy contentos de estar con ustedes Y como en todos los eventos Vamos a regalarle a la banda Que más se motive Unos regalitos que trajimos desde Puebla Trajimos calendarios Trajimos playeras para la banda Que hoy nos acompaña Aguanta un momentito Comparito A ver ingeniero De este lado Ahí está Hoy nos acompaña la familia poderosa De Puebla Los Huesos Ya llegó el famoso De Malú Que hoy presente Y nos va a ayudar A aventar los regalos Esta noche Nuestra hermosa Marillolis El Huipo Y toda la familia poderosa De San Luis Donde más levanten la mano Ahí vamos a aventar Los regalos De Sonido Famoso Sale Para mi compadre Hola papirrin Ahí está Hola guau En este programa Sale Vamos a empezar Mis amigos Y como en todos los eventos De Famoso Donde más levanten la mano Ahí vamos a aventar Los regalos de Famoso Aguanteme Pero quiero que se escuche Y que se motive Toda la banda Vamos a ver Pero que se motive Toda la banda Esta noche Suéltame la cumbia Y todo el clan Dieciséis 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 Suéltame la cumbia Pero que se motive Con el grito Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido Famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa 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 Así Dice Sabroso Escúchala Óchala Viene pa' la banda De Senado De Senado De Senado Con papá Cumbia Así Ya llegó ese bote Forever Papá Que baile Ese bote Ese bote Ese bote Ese bote Con papá De la banda De San Luis Puebla San Luis Potollez Siempre con famoso Papá Y los hijos Los hijos del rey Guitarra los Huesos 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 Esa papá Cumbia Vamos a ver Ya llegó mi compón El sonido Pitbull El perro del barrio Con famoso Para la banda Sigue Échale mis mariolis Para la banda de ella Una Dos Tres Así Vamos a aventar Las gorritas Para la banda Vamos a aventar Las gorritas Para la banda Pero que se motive Pero que se motive Ea 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 Vean el cumbia Suéltame el grito Y todo el barrio El barrio Chevilto Papa Todos los escatos De la rueda Colombia Colombia Suéltala Una Dos Tres Suéltame la cumbia Y que se motive Con el grito De guerra Dice Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Vanilla poderosa Ya va a gritar Huepa 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 Dice Dice Escúchala Así Ya se va Viene para la banda De acá E E E E Así Esta noche Y toda la cumbia Ya llegó la inigualable Cumbia Cintas días Que viene para Riqui Para retos Palucero Con papá Famoso Esta noche Ya llegó la famosa Báilale Báilale mi Ari Y la paletiza Así Báilale mi Ari Báilale mi Ari Y la paletiza Y la paletiza Y la paletiza Báilale mi Ari Y que baile la gira La gira santiaguera Toda la ciudad De los mesquites Y toda la Pura 22 Pura 22 Pura 22 Toda la banda Más adicta Toda santiaguito Huepa Cacela Y el riesgo Socha baila Así Jóverse Tiene mi respaldo Tienes más alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro J.G Puro J.G Puro J.G Puro J.G Así A la chiquilí Ese impacto Jumbiambero Siempre de corazón Famoso Y ese Para el César Toda la Colombia 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 San Luis San Luis A huevo y más a huevo A huevo y más a huevo Esta noche Publicidad Esforza Y todos los tóxicos Así Papá Báilale mi chispa Que baile Esa chispa Esa chispa Con famoso Dice Esta noche Mi compadre El Kiki Y la minipunisa Toda la SNP La única y auténtica La reina de la cumbia Papá Así Ya llegaron los chaneques Y las asquerosas Esta noche Asquerosas Flores El Rola José Gusano Ese hilo Y el famoso Brian Y todos los chaneques Papá Sonola Animo Palmillas Y toda la rueda Colombia 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 Cumbia Así Cumbia 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 Puro mini pony Y puro pero puro Puro mini pony Mini pony Con papá Dice Prima de la cumbia 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 Ay wey Dice Cumbia Cumbia Báilale marillones Para el Mickey Los inseparables Forever Y la historia De un solidero Esa noche El famoso Eddie Es con Ese favorito DJ papá Que baile Ese Eddie Ese Eddie Ese Eddie Y con famoso Banda A quien le sigue Haciendo falta Playera de famoso A quien le hace falta Playera de famoso Quieren mas playeras Si o no Pasemos unas ingeniero El hueso Se va a rifar Con una palabanda A ver Vente mis huesos Una playerita Para la banda Una playerita Para la banda Para toda el clan 16 Ahorita le vamos a poner Una rolita Ingeniero Vamos a ver Eso Y con el clan 16 A ver mi compadre Una dos A ver papirrin Pasame la playerita A ver papirrin La de los efectos poderosos Pero antes Para echar desmadre Papirrin Para echar desmadre Vamos a aventar Esta playera A la banda Que mas eche desmadre A la banda Que mas eche Jotorres Esta noche Ese pitbull Mi compadre Mi compadre El pitbull Para selene Rochilla Juniors De Tlaxcala La besiloca Para que la baile Me ha llegado El famoso Y su tatuaje poderoso Que es Puro famoso A la verga Para toda la rueda Colombia Vamos a saludar A mi compadre Sonido La cumbita A todo su cuerpo Técnico Con gran saludo A todo el cuerpo Técnico 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 La cumbia La cumbia De los efectos Especiales Dice Así Dice Cumbia 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 Y toda la rueda Colombia Papá Y todos los escatos Y todos los escatos Me cortan el grifo Escúchala Dice Cumbia Cumbia En el barrio criminal Epitis Papá Pedito, cabello, botas Y todos los escatos Y todos los escatos Todo el barrio criminal Dice Chica chalimón Chica chalimón Chica chalimón Chica chalimón Así Dice Cumbia Que la policía Esca Y la tónxica Échale el sabroso Un sabroso Cumbia Cumbia Es el ribor de cumbia Y toda la maldita 86 Rica rica sin lucero Sabroso Sabroso Cumbia Ya llegaron las perras sin dueño Para mayas Esa Dani Siempre de corazón Dice Esa Mari Yolis Mucha ropa Mucha ropa Para Mari Yolis Para los chaleques Y las asquerosas Flores son rolas El gusano José Águila Y el Brian Siempre Recordando al mero rey El rey del huepa Así Échale el sabor Ya llegó el super pez Y toda su maldita guerrilla Aluciname Aluciname Que bailes Ese super super pez Ese super pez Ese super pez Toda su maldita guerrilla Salúden al maldito pelo Esta noche Toda la hieloquiza Toda la hieloquiza y la guerrilla Cumbia 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 Dice Cumbia 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 Ahí está mi socio Ese Javi Para mi Mari Yolis Y el hueso Juan Todos los Huesos 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 Cumbia Cumbia Báilale mi guipo Niña del mar Y el famoso Mickey Los inseparables de forever Cumbia Suéltame la cumbia La cumbia de los efectos Dice Échale el sabor Dice Es el Sergio y el Concho Toda dieciséis Hay nomás papá Escúchala Cumbia Cumbia Michele Vianey Chicas de la costa colombiana Y puro pero puro Colombia 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 Para mi chicas Whis Llegó la China Whis Que duele China Whis Viene para la China 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 Whis Pabichet Soy el centro Como le daño a Zandillo Y su amor paquillo Cumbia Sabrazo Sabrazo Ese gato de maravillas Cumbia Cumbia Y así se la quema Con famoso Sabrazo Sabrazo Cumbia Para el Belín Toda la Gansiza Apostólica Siempre con los menos buenos Y los hijos del rey papa Sabrazo Sabrazo Que tengo publicidad es faxa Todos a Luis Potoyeres Si señor Échale el sabor Eros González Es cumbia Para mi mar y preciosa Cumbia Ya se va Ahí está Mi socio el Harris Sabrazo Cumbia para el Cude Cumbia El Pavo Toda la Ceravia Todos los guerreros Y todos los jabones Sabrazo Dice Hay una pandilla Y toda la rueda Colombia Todos los maquinero Dicecho Y la cosa colombiana De mis chavitos Botasada Guamas Así Cumbia Esa noche Baila la Milla Mille Desde la mansilla Sabroso Sabroso Sonido a la cumbita Y todo eso está usted Mijo Y viene para el pollo Para el niñote Para el maguito Para el Alex Y toda mi compañiza De la cumbita Que hoy Nos acompaña Continuamos mis amigos Bueno mis amigos Y bueno mis amigos Nos están pidiendo esta cumbia Vamos a complacer a la banda Para el Comanche Comanchilo Y toda la pinche tóxica O sea La reinita Que hoy nos acompaña Vamos a bailar Dice Cumbia Bailan a mis primos Carlitos Cumbia 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 Pero que sabor Cumbia Vamos a regresar a este tema Que nadie se quede sin bailar Para mi hermosa chispa Que hoy nos acompaña Escúchala Escúchala esta noche La chispa La chispa La chispa La chispa Cumbia 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 Pero que Cumbia Dice El más poderoso Bailan a marquillos La barbería Chata barata y chingo La pura temerarios El malo y el barquillos Dice Échale sabor Cumbia 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 Ya llegó publicidad Esfaxa Siempre con famoso Sabroso El más poderoso Ese taxi club La raza La raza La raza La raza La raza Ahí está Juan Manuel Cuisión La mera verdura Del caldo La raza Esta noche ha salido quizá La mera verdura Del caldo papá Así Dice Échale sabor Cumbia Todos mis malditos Vázquez Mb14 Cumbia 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 Niño del mal famoso Poderoso Rubén Para el pibe Todo Michojo Poderoso Siempre Puro famoso A la verga Compa Sabroso Ese favorito Reyes descontrol Siempre Puro pa delante Nunca pa atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa Huepa Ahí está el famoso Puro Pero Puro Puro Pero Puro Esa noche Mi compadre El Boti Forever El Boti Forever Ay 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 Báilale mi Boti El Boti Forever Para el Memo Y su Tóxica Que Lo Sorte Mi Vieja Esa noche Dice Báilale mi César Toda la Colombia Toda la Colombia Salud 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 Siempre Con famoso Siempre Con famoso Es el Barrio La Perra De Perras La Perra De La Miniponisa Sentenario Échale Sabor Así Ya Nos Acompañan Bailes Y Sonidos Zagatelco Para Ibom Bombom Píntale Los Forever Dios Palazzo Y Separal Los Forever Paranosis Hasta San Diego California Baila Mi Miki Y La Historia De Un Sonidero Sabroso Ya Llegó El Titillo Y Te Declar Dieciséis Échale Sabroso Escúchala Dicen Tana De Las Julias Baila Revitania Latania 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 Sabroso Chote La Papa Y Enrique Reques Lucero Sepen El Famoso Dicen Pura Colombia 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 Que Baile La Gira Santiago Santiaguera Es Una De Los Mesquites Toda La Maldita Pura 22 Pura 22 Pura 22 Esta Lucha 22 Adicta Y Todo Santiago Guepa Cazal Y Fiesgo Siempre Con Famoso Échale Sabor Ahí Está Mis Amigos En Este Parama Bueno Continuamos Con Más Música En esta Noche Para el Rey Del Hue Pasar Cielo La Gente Potosina Lo Recuerda Mi Compadre Sonido Pitbull En este programa Continuamos Super Especial Vamos a Estrenar Esta Cumbia En su Nueva Versión Corregida Aumentada Remasterizada A la Mera Mera De Este Sonido Vamos Sola Sola Y Puro Escuadrón De la Muerte Báilele Rayitos Báilele Rayitos El Sogo El Sobri El Cindy El La Jera Siempre Con Pura Vamos A La Verga Con Para Más Escuche El Grito De Guerra Al Estilo Y A La Manana Europa Adelante Nunca Para Sonido Famoso Ya Va A tocar Familia Poderosa Ya Va A Bitar Así Cumbia 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 Echale Sabor Sabra Sabra El Horror De Cabeza De Dos Tres Para Sergio Y Toda La Maldita Dieciséis Toda La Maldita Dieciséis Y Fura Dieciséis Fura Dieciséis Sabra Sobri Cumbia El Sonido Niño Guepa Todos Guepa Maniacos Y Cumbia Para Los Guepa Maniacos Dice Échale Sabrazo 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 Y Tienes Del Morro Para El Negro Dice Lalo La Pura Balacera Papá Así Es El Perra Vida Que Los Quisa Con El Zampanchino Sabrazo Esos Pochos Que Bailen Esos Pochos Esos Pochos Pochos Locos Guepa Que Bailen Pochos Locos Desde La Pestaña Para Pollo Para Jalito Para Jellos Para El Bruno Guepa Papá Sob Así Guepa Dice Ya Llego La Mano Zampanchora Para El Guepa Es El Charro Ese Cachabungis Y Toda La Banda Estas Zampancheras Con Papá Papá Mo Sob Guepa Bailen Minamogi Y Toda Los Huesos Huesos Así Y Y Cumbia Ya Llego Mi Hermosa Mari Y Javi En La Pareja Del Año Que Que Baile Marillones 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 Con Papá Mucha Rota Mucha Rota Esa Marillones Desde Buena Papita Oye Que bailen, que bailen Josécito y la Paola, que bailen Josécito y la Paola Desde la Pátina es Colombia, la Pátina, la Pátina, la Pátina es Colombia con papá famoso Así, ya llegó el che más poderoso y que cocina bien sabroso Báile de maluqui, que bailen de maluqui, de maluqui con papá Esta noche, en la Nueva Poniente, hasta Puebla Capital Hoy en San Luis, con puro, famoso, a la verga, compa Báile de chuchito, en chuchito Valencia, en China, pero que china Sabroso, sabroso, échame el gachito a mi perra, 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 perra Y cumbia, cumbia, cumbia Porque antes de tocar, checaste la resolencia En China, presento solo la herencia Chicos Crazy, Kevin Mix, su pecalacito y la famosa, vale En Pikachu, Chicos Crazy, productor en cubas Dice Hola DJ, viene la siguiente cumbia mis amigos Esta cumbia Para todos los malditos chaneques De las malditas Asquerosísimas flores Saben a los chicos del rey Aunque les salga el puntillo El sonido, adiós Dice Cumbia Esta noche, el campo de maravillas El canto es ese, 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 el manillo ¡Dice! Uno pa' delante, nunca pa' dos Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Wapá! ¡Wapá! Uno pa' delante, uno pa' delante Uno pa' delante, nunca pa' dos ¡Dice! ¡Ahí está mi famoso! Que baile ese boni, boni, boni Poco, poco, forever con papá ¡Famoso! ¡Así! ¡Fánico, forever! ¡Cumbia! ¡Ya llegó publicidad de salsa! ¡Siempre! ¡Puro famoso a la verga, compa! Y lo estoy muy viejo, papi ¡Dice! ¡Que baile la gira santiaguera! ¡Y vete pa' la gira santiaguera, soquinera! ¡Desde la ciudad de los pesquites! ¡Y pura 22, pura 22, pura 22! ¡Adicto de parte del famoso riesgo! ¡Pero la gana! ¡Siempre recordando! ¡Almero, rey del hueva! ¡Esta noche! ¡Ya llegó la Dari, bebé! ¡Que baile esa Dari, 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 la bebé! ¡Siempre con famoso! ¡Dice! ¡Pero el ticita! ¡Y sin chale con el mape y la paola! ¡Sabroso! ¡Que baile cosecito y la paola! ¡Que baile cosecito y la paola! ¡Y todas las famosas! ¡La matina, la matina, la matina! ¡Es Colombia, Colombia! ¡Así! ¡Dante, buca patrón! ¡Listo! ¡Ya llegó la famosa Chabelita! ¡Desde las terceras, Colombia! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese miserpollo te ve! ¡Bájale pollito! ¡Hoy me lo trajeron a chambear! ¡Sátala! ¡Y ese gorro zarate! ¡El gordo zarate! ¡Háganme a mi gordo! ¡Así! ¡Ella se va la cumbia! ¡Para publicidades falsas! ¡Siempre! ¡Puro poderoso a la verca, compa! ¡Ahí! ¡Y mi César! ¡Ahí están mi César y toda la Colombia San Luis! En este programa para Memorio Javier Otro, otro Marillolis ¡Continuamos! En este programa, mis amigos Para el Dinamita, el Juache Y toda la banda Algo para echar desmarro el papel rin Para el puro Miniponi ¡Puro Miniponi! Pero puro Miniponi Para la reina de la cumbia En este programa Súper especial ¡Continuamos, mis amigos! ¡Avivo! Vamos a bailar Cumbia con famosos ¡Vamos a bailar esta cumbia Y se la vamos a dedicar a mi compadre El famoso Al Pedrito Y todo el Clan 16 ¡Papá! ¡Ah! ¡Toda la maldita! ¡16! ¡16! ¡16! ¡16! ¡16! ¡Ahí está mi caigado el Jave! ¡El Jave! ¡El Batas! ¡El Plano! ¡Para el Piki! ¡Y todo el Clan 16! ¡Y arriba en la zona centro, papá! ¡Cómo les cayó, perras! ¡Dice! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está mi compadre! ¡Démi techo va aprit! ¡Alfago Araiza! ¡La llama de mi mando! ¡La publicidad! ¡Adiós! ¡Que marca la igualdad! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Adiós! a mi Marillolis, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, dice, ya llego la TLB, la madrina, el padrino, Fabio Z, sabroso, chino wonder, siempre de corazón, como dice, hay esa mi nuevo socio, ese Javier, hasta Puebla, sabroso, ese Mickey los inseparables forever, siempre de corazón famoso, como dice, ahí está la pareja más enamorada, Kimberly hermosa, ya nos acompaña Kimberly TV, y el pollito, y el guimbo, y el guimbo, y el guimbo, y el mar, toda la mano en Guanalago, famosos, sabroso, vayan a San Luis, echanles abrazos, como dice, ahí está mi compadre teniente Fer, de parte de mi compadre Alfredo Orozco, sabroso, esta noche para cumbia, para Chucky, cumbia para el Alex, y la gira de Chole, a huevo, sabroso, abrazo, ahí está mi asistente personal, esa amariñolis, llegó amigo para Chino, el Chino Arjos, y sus sonidos Arjos, desde la febrera, Colombia, échale su abrazo, dice, escúchala, Escúchala La reina de la cumbia El Kike Esa miniponisa Esa miniponisa Así Ya llegó el famoso Rubén Más poderoso que nunca Véngale Rubén Y mi poderoso maluqui Dice Los malditos chaneques Desde Apalicio Toda la banda de Amozón, Puebla La famosa nena El chaparracholo, cochilo, gatoño Siempre Pero siempre Puro vamos a la verga Sí Ahí está mi compadre Dale, va mi compadre El City Baila Revisindi Y todos los chavos juniors El Nera y el Sali Baila Revisindi Dice Ahí besa mi chispa La chispa, la chispa, la chispa, la chispa, la chispa Súper especial Súper especial Mis amigos Aquí está con nosotros en esta noche Súper especial Vamos a verla En esta noche se la queremos dedicar A las cámaras que nos acompañan desde Puebla Para mi Cervato TV Para mi hermosa Kimberly TV que hoy Está presente Y este tema se lo vamos a dedicar A toda la banda Del mero rey Del huepa En este programa Hoy en su tierra Hoy en su territorio Para mi compadre El Pedrito Alucínate Pedrito Baila Revisindi Cumbia Cumbia Baila de Titillo El Tito Arturo El Titis Pedrito Charly Clan Que baile ese clan Que baile ese clan Dieciséis 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 Un puro pero puro Puro pero puro Famoso Baila Revisindi Aguante El Tito Dieciséis Esta noche Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a comer Familia poderosa Ya va a gritar Baila 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 Cumbia Cumbia Así Ya llegó el dolor de cabeza Que baile el toque tres Que baile el toque tres Que baile Que baile Esta noche Toda clase y cese El chantito Todo lo baila Cumbia 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 Que llega mi compadre Sonido Pinkbull El pedro del barrio Esta noche Ay, ay, ay Cumbia 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 Bario Cumbia 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 Ya llegó mi Tania, la Tania, la Tania, la Tania, la Tania de las Julias, esa noche, dice, así, ya llegó mi César, toda la famosa, toda la colonia, puro, San Luis, San Luis, San Luis, así, esta noche, el Cabo, viene César, cumbia, todo el club de las estrellas, siempre con el rey, así, ya llegaron los chaleques, y las asquerosas, flores, con seis rojas, aquí es lo que frayas, ya llegaron, ese guachinamita, toda la mala para el guachinamita, viene, puro miniponi, miniponi, con famoso, la reina de la cumbia, con papá, ay wey, Tienes bien respaldo, tienes más alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tienes bien respaldo, tienes más alegría Familia poderosa, siempre de por vida ¡Puro fantacer! ¡Puro fantacer! ¡Puro fantacer! El barrio criminal, el barrio, barrio, barrio criminal Que baile para Piti, para Fatima, y Pepe, Pepe, Medito ¡Para Javi! ¡Y todo el class! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡A toda la ISA! ¡Y toda la banda con el siempre guapo aquí! ¡Policidad es falsa! ¡Siempre! ¡Puro famoso la verga compa! ¡Así! ¡Ya se va! ¡Baila de Maluki! ¡Para mi padrazo Rubén! ¡Y el viking separable su rebe! ¡Te mito para la cela! ¡Para la cela! ¡Para el botas! ¡Para el botas! ¡Para el clave! ¡Esta noche el padre del botas! ¡Y todo el clan dieciséis! ¡Que nos están acompañando en nuestro programa! ¡Para mi hermosa Marillolis! ¡Para mi hermosa Naomi! ¡Para saludar siempre! ¡Famoso todos los huesos! ¡En nuestro programa súper especial! ¡Pulsera botán! ¡Pulsera botán! Bueno mis amigos, vamos a darle paso...